Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, hoy más que nunca, muy pero muy buen día, feliz día del militante carajo, feliz día del militante para todas, todos y todes, un gran abrazo afectuoso de lo más profundo del corazón y de la historia. Es cierto, hoy es el día del militante peronista, de aquellos que, como mi viejo, desde la clandestinidad, lucharon para que, en general, vuelva, vuelva del exilio y se continuara ese tiempo de sueños que habían sido truncados por la oligarquía dieciocho años antes. Mi homenaje a los perseguidos de todos los tiempos, a los presos políticos de todos los tiempos, a los militantes anónimos de todos los tiempos. Mi homenaje a los caídos, a los caídos en los campos de la militancia, de todas las historias, de todas las geografías, de todas las situaciones. Mi homenaje a ellos, mi profundo homenaje a ellos. Mi viejito era de los que salía de trabajar en la empresa de energía y cuando salían del laburo se encontraban en la noche con los compañeros a pintar en las calles BP, BP, BP. Perón vuelve, Perón vuelve. También quiero hacer extensivo este homenaje y trasladarlo en el tiempo a todos los que militan, ya no por el regreso de Perón, sino a todos los que militan por construir una sociedad solidaria, democrática, igualitaria, justa, soberana, digna. El sueño de la patria liberada, ese sueño que no morirá jamás es en millones de argentinos. Lo quiero saludar a todos los militantes que a la mañana se levantan para organizar la tarea comunitaria, que puede tener distintos rostros, que pueden estar en un comedor, encendiendo el fuego, en un jardín comunitario, recibiendo a los chicos, en una cooperativa de laburo, emprendiendo la tarea creativa, que pueden estar en las trincheras y en las calles de la vida, adelante de cualquier gestión que rescate al ser humano, que rescate al pobre, al desvalido, al que está caído. Porque en las calles de la Argentina, cortándole la historia a la dominación de Alambre, fuimos capaces de parir el heroico movimiento piquetero. Ese heroico movimiento piquetero que fue capaz el 19 y 20 de diciembre del 2001 de construir el final del neoliberalismo conservador en la cabeza y el corazón del pueblo argentino. Y hoy estamos ahí en plena disputa a ver quién se queda con la cabeza del corazón y del pueblo argentino. Ahí están ellos trabajando todos los días el odio, todos los días la fake news, todos los días la mentira, todos los días el tráfico de información, todos los días la maldad, todos los días la degradación de la política, de las organizaciones obreras, de las organizaciones de los pobres, a ver si logran que las mayorías populares logren pegarse un tiro del pie votando contra su familia, contra sus hijos. No lo van a lograr, no los vamos a dejar. Los militantes de todos los tiempos, de todos los lugares, los militantes de la esperanza, siempre vamos a estar imaginando imaginando una sociedad mejor, mucho mejor. Y en los 90 creíamos que todo estaba perdido, que todo estaba definitivamente terminado. aparecimos aparecimos en las calles de la República, feos, sucios, desarrapados, portándoles la ruta de injusticia y fuimos capaces de parir un tiempo distinto. Parir a Néstor Kirchner, porque a Néstor Kirchner lo parimos, los compañeros que combatimos en todo en todo el país. Para mí, ser militante en la cárcel, tres años de cárcel, fueron realmente un premio inmerecido. Pude vivir en carne propia lo que significaba enfrentar cara a cara al opresor. Tengo un orgullo tremendo que mi orden de detención esté firmada y certificada por la ex embajadora de los Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez. Los gringos me quisieron en cana y se lo pidieron a Macri que ejecutó la orden, mientras otros miserables que hoy se desgarran la vestidura por Cristina, arreglaban con el macrismo y le cantaban victorias a Carolina Stanley. Nosotros pagamos con la cárcel duramente años de oprobio. Cada Navidad, cada fin de año mirábamos por la ventanita de la celda como más temprano que tarde se volverían a abrir la grande alameda de la patria para recibir al hombre nuevo, ese que más allá de los 30.000 desaparecidos nunca lograron terminar, nunca terminaron de arrebatar. Por eso a todos los militantes del campo nacional, popular, revolucionario, democrático, feminista, transversal, a todos los militantes de los sueños, un gran abrazo, un gran abrazo para todos. De ustedes depende el futuro de la Argentina. que tengan buen día. ¡Gracias! 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 Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome para que la tierra tan hermosa y una flotando más. Y vivimos todos separados para que con el cielo llenar para que el sol que nos alumbra si no nos queremos vivir más. las casas es que nos van llevando a todos al final Tantas noches, cada noche de ternura tendremos que dar ¿Para qué vivís tan separado si la tierra nos quiere gustar? Si este mundo es duro y para todos, todos juntos vamos a vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!